¿Qué es el ambiente de la industria 4.0? Es un ambiente de formación totalmente alineado con las industrias 4.0. Es un ambiente especializado en automatización industrial y mecatrónica. Fue completamente dotado por la empresa SMC de España. Es una empresa líder a nivel mundial en temas de automatización y mecatrónica. Realmente esto nos da la oportunidad de que nuestros aprendices puedan interactuar con tecnologías de última generación de industrias 4.0, que ellos al llegar a la empresa ya se encuentren familiarizados con todos estos procesos productivos. Yo creo que la escena es un ejemplo a nivel mundial de qué es lo que se debe hacer en la formación técnica para dar acceso a ella absolutamente a todos los niveles y estratos sociales. Y sinceramente el nivel de profesionalidad de los instructores, de motivación de los alumnos, de los aprendices y el nivel de equipamiento que tiene esta institución es única en el mundo.